Un, dos, tres, ¡vá! Ay, por amor de Dios, la distancia en gran proporción Me acerca a ti profundamente Y puedo ver que estás detrás de algo que busco yo también Quiero amor, sin dar una sola explicación Nunca jamás dejes de creerme Lo que parece no lo es necesariamente O realmente Quiero amor, sentiré el calor de tu alma en mi pecho Y en mi frente Quiero amor Uno de esos que me mata lentamente Muy lentamente Estaba muy bien Pero algo andaba muy, muy mal Solo quedaba contenerse Y la verdad decir ya está no ayuda Tanto por terminar Tanto mucho más por convencer Solo el amor puede salvarme Al confesar que quiero amor Yo quiero un amor de casa transparente Solamente quiero amor Solamente quiero amor Sentiré el calor de tu alma en mi pecho Y en mi frente Quiero amor El que no nos hace perder el contacto Con la gente Quiero amor Un amor que es el levante de la muerte Totalmente muy, muy diferente El que no nos hace perder el calor de tu alma en mi pecho Cuando nos hace perder el calor de tu alma en mi pecho Y en mi frente Pero algo que quiero Gracias.